Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Target Hawk from Takara que es una que se llama Very Difficult, que es muy difícil de conseguir, que le hace honores a G1 Battle Gaia de 1992 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Takara Hawk en su modo robot bueno, y podemos ver que tiene sujetando sus dos armas y acá podemos ver lo que es la placa conmemorativa de esta figura vamos a pasar a la siguiente imagen, bueno, y acá podemos verlo, bueno, con la misma placa conmemorativa y transformado en su modo alterno, el cual es un helicóptero de combate bueno, y acá también en su modo de helicóptero de combate y también con su placa conmemorativa bueno, y acá podemos verlo en modo robot y podemos verlo ahí encima de otras figuras ya que esta pertenece al museo de Transformers y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao me fuera, chao